No entiendo lo que pasa muchas veces por mi mente A veces quiero paz, muchas veces quiero muerte He tratado de buscarte y nunca he podido verte Dicen por raíz que esto es solo pa' valiente Y explícame si pa' esto me creaste Que andé en la calle siempre dando jaque mate Que venda mucha droga hasta que un día me maten Que me lleven los guardias y me pudra en la cárcel Recuerdo cuando niño que llegaba a la iglesia Con los hermanitos tocando su pandereta Era muy hermoso todo lo que yo sentía Y llegaba a mi casa y lo mismo no veía Entonces yo pensaba que todo estaba bien Que podía alabarte y hacer lo malo también Ya tu ve, todo lo que yo vivía Domingo te alabamos y sábado se bebía Explícame si pa' esto me creaste Explícame si tú quieres que me maten Explícame si pa' esto me creaste Explícame si yo nací para ser un desastre Explícame si tú quieres que me maten Explícame si pa' esto me creaste Explícame si yo nací para ser un desastre Donde tú estabas mientras ellos discutían Que con una simple firma el matrimonio acabarían Donde tú estabas mientras pues yo consumía la primera droga que destruiría toda mi vida No veo la razón, no escucho mi corazón, por eso en este momento te pido una explicación Escuché que todo puede y también que todo sabe Entonces explíqueme lo siguiente ¿Por qué me dejó nacer a mí en esta tierra sabiendo usted que me enamoraría la violencia? ¿Por qué me dejó que conociera yo la calle, agarrara los metal y me rodeara de anormales? No entiendo si tú me podías detener porque en aquel momento no me mostraste tu poder Tu poder, aquel mismo que mencionas tu tener, el cual a mi favor nunca lo he visto mover Señor yo me siento confundido porque tú dices que te sigas Pero explícame en dónde tú estabas cuando mi madre y mi padre decidieron divorciarse En dónde tú estabas cuando salí a la calle por primera vez y decidí fumar marihuana En dónde tú estabas cuando yo era niño y el pastor de mi iglesia se murió de un cáncer en el cerebro Yo estoy confundido, explícame Si yo nací para hacer un desastre Perdóname, ¿acaso fuiste tú el que creó los cielos y las estrellas para reclamarme a mí? ¿Acaso fuiste tú el que sopló el aliento de vida para darle vida al hombre y enseñarlo a vivir? Supongo yo que no, tú no estuviste en ese momento cuando yo creé la tierra y también su fundamento Cuando cada clavo traspasó las manos de mi hijo, tú tampoco estuviste allí y por eso te pido No cuestiones lo que ocurre, no cuestiones los eventos, no cuestiones el porqué de las cosas y de los tiempos Solo aprende a aceptar lo malo como haces lo bueno, dedica tu vida a mí, ya no consumas el veneno Y te prometo que yo eliminaré todos tus dolores, supliré respuestas a tus preguntas y tus temores Yo entregaré en tus manos para que puedas vencerlos, y todo lo que anhelas saber lo sabrás pero en mi tiempo Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien Así que no perdamos nuestro tiempo pidiéndole explicaciones a Dios Pues bienaventurado el hombre que confía en su Señor Estos fueron Alexis el de Cielo junto a Yariel O ves el arquitecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!